Rafael Pérez, medio ofensivo de Chapulineras Síguenos a través por MB Deportes Medio ofensivo de equipo Chapulineras Con Tigres, a pesar de que traiga una plantilla con mucho dinero, le va a ir bien Como vemos, no entiendo por qué dejo afuera a Ochoa O más o menos, sí lo entiendo porque viene un año sin jugar Vea, a lo mejor en lugar de andar pasando vejicitudes, yo de plan no me voy para mi casa Ya los vi que andan de chifladores, ¿eh? No nos quedamos aquí, nosotros no hicimos nada A una reportera nada más de Oaxaca Pero, ah, este, no, 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 chicas guapas Todo lo que se necesite para que la gente esté bien informada en cuanto al deporte Mira, eso es actitud Para que veas Es que lo que me encanta más es la voz de Fara Basis Que estoy malito Aquí, Forever Alone, yo solo, grabando y camareando Por la situación que impera en MBM Saludos Reportó para EVE Deportes En la cámara Alfredo Canseco Y el micrófono también Adiós ¡Ay, se cae, se cae, se cae! ¡Ay, estás viendo! ¿Estás viendo que andan las mendejas? Mi prometido, estas son las mañanitas que cantaban a Yurtis A mi corazón querido, yo se las canto así, ¿eh? ¿Qué tal? Felicidades, mi amor Espero sigas cumpliendo muchos más años A mi lado, por supuesto, como debe de ser Con ninguna otra, solo conmigo ¿Pero qué les parece si vamos a un corte comercial? Ya oíste, Ricardo Tu novia, Luz Clarita Va a llegar acompañada Va a llegar acompañada de la chica Yeye Uno de los exóticos más cotizados de la lucha libre La chica Yeye La chica Yeye Así que vas a tener doble dotación, mi querido amigo Sí, señor, ¿cómo no? Estamos afuera del Eduardo Vasconcelos Y es que nadie Estamos afuera del Estadio de Eduardo Vasconcelos Ya estamos aquí afuera de las taquillas del Estadio Eduardo Vasconcelos Otra vez es para sí